Bankinter ha confirmado el rebote en las inmediaciones de la media de 200 sesiones y se acerca al nivel clave de la resistencia situado en los 7,09 euros. Estaremos muy atentos a la superación de este nivel de precios en las próximas sesiones ya que sería la señal que nos confirmaría la continuación de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 7,43 euros. Estos son los máximos históricos del banco. Ni que decir que estos precios son claves para su desarrollo en el medio y largo plazo. Su superación dejaría a la compañía en subida libre sin resistencia alguna en su camino, lo que propiciaría una continuación de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 9 euros. Su aspecto técnico es impecable y los niveles de acumulación acompañan al movimiento alcista. Si bien no estaría de más situar un stop loss en los 6,29 euros, último apoyo en la media de 200 sesiones.